9 personas que viajaban de Texas con destino a la media luna resultaron lesionadas al volcar su camioneta en que viajaban a causa de la ponchadura de un neumático la mañana de este miércoles en el kilómetro 31 de la supercarretera Río Verde-San Luis. Alrededor de las 11 y media de la mañana ambulancias de La Curroja, personal de bomberos de Río Verde y ambulancias de Villajuares y Ciudad Fernández acudieron al kilómetro 31 de la supercarretera, lugar en que se presentara una volcadura de camioneta con saldo de varias personas lesionadas. Para médicos brindaron los primeros auxilios a Rubí Silveira Cristal de 19 años, Uriel Segovia Luna de 13 años, Margarito Junior Castro y Aleida Segovia de 20 años, personas que fueron trasladadas al Hospital General para su atención médica. En el lugar también fueron auxiliados Cristian Segovia Lugo de 17 años, Jonathan Segovia Lugo de 16 años, Esperanza de León Lugo de 44 años y Alejandra Segovia Luna de 10 años. Además del conductor Margarito Segovia de 51 años, no fue necesario su traslado al hospital. Margarito mencionó a las autoridades que se le reventó el neumático perdiendo el control de la camioneta, salió de la cinta asfáltica para terminar con las llantas hacia arriba. De los hechos tomó conocimiento la policía estatal, quien ordenó el traslado de la unidad automotriz a una pensión particular.